Música Yo era muy joven cuando empezamos con la tontada de que unos cuantos nos estábamos poniendo así como apodos o ya sabes en el colegio o todo eso pues a uno le llaman tú eres el huevo frito, tú eres el tal. A mí como me gustaba mucho el teatro, leer teatro y había una chica del colegio que se llamaba Bumburi, me gustó mucho el nombre de Bumburi y de alguna forma íbamos juntos y decían que éramos hermanos o tal, no sé qué, bueno, total que yo enseguida cogí el nombre de Bumburi. Ya no me acuerdo exactamente si fue por la chica o si fue por la obra de teatro, si alguien me lo llamó primero o me lo autopuse, pero desde entonces ya es mi apellido. Tus 200 huesos y un collar de calaveras, para que sepa volver y volverte a encontrar, deja que pueda traer alivio a tu boca tonight, y no desaproveches una buena erección. Enrique Ortiz de Landazuri y Sarduy, Enrique Bumburi, es cantante, compositor, multiinstrumentista y músico español de rock, comenzó en la música durante los primeros años de la década de los 80 formando parte de sus primeras agrupaciones como Apocalipsis, Rebel Waltz, Proceso Entrópico y Sumo de Vidrio. Aunque su consagración llegó siendo el vocalista y líder de la banda, Héroes del Silencio, grupo musical de gran éxito, siendo considerada por muchas personas como una de las mejores bandas de rock en español. Luego de la ruptura de la banda en 1996, comenzó su carrera como solista en el año siguiente, convirtiéndose en una importante figura en el ámbito musical español e hispanoamericano. Bienvenidos a los 60 Minutos de Fama, con música, experiencias y la historia alrededor de la música. Bienvenidos a los documentales de fama, en el ciento dos cinco. Presentamos. Las crónicas de fama. Las crónicas de fama. Bajo la conducción del fantasma. Tengo una buena canción para cantar. Fama ciento dos cinco. Bienvenidos al segundo capítulo de las crónicas de fama, dedicados a Enrique Búmburi, en la previa a su presentación en la ciudad de Guatemala este viernes cinco de octubre. Alicia, sortilegio de valla en el fondo del espejo. Alicia, ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia, en su pensamiento, tirando del hilo su enredo. Alicia, en el laberinto, sin minotauro, me llama tristeo. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, viajando entre lunas. De charla con mis arañas. Alicia, tejiendo las nubes. Con tela que nunca se acaba. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre kanera que ya no lo piensa. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia, es siempre tan breve que ya ha terminado. hubiera gustado escribir. Ahora se me ocurre Redemption Song, una de Bob Marley, por ejemplo, me encanta, o Tupelo, me encanta, de Nick Cave. Las canciones más emocionantes para mí, las que de hecho luego han sido más importantes en mi carrera, son canciones que inexplicablemente las agarras. No es que las estés buscando tú ni que las estés creando tú, más bien son canciones que te vienen a ti directamente. Y puedo recordar canciones que me surgieron a tiempo real, directamente, y que las escribí directamente de tirón, y tiempo de composición 3 minutos 45 segundos, lo que dura. Y luego han sido canciones muy importantes, son canciones a las que además yo aprecio especialmente, y pienso en Infinito, en Al Final, en canciones como Sácame de aquí, o Salomé, Alicia, ese tipo de canciones son, casi todas surgieron así. Las Crónicas de Fama, por el 125. Fama, si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. Otra vez te has vuelto a equivocar, y siempre piensas la culpa es de los demás, y no tienes más remedio, que de nuevo empezar. Otra vez, fuera de lugar, siempre estás donde no debes estar. Muy cerca o muy lejos, no estás atento, y se vuelve a escapar. Si ya no puede ir peor, si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. Otra vez perdiste tu oportunidad, siempre enfrentándote, y al final. Si ya no puede ir peor, si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Si ya no puede ir peor, si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Solo puede ir peor, que solo puede ir peor, está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. Solo puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. En 2006, Enrique Búmburi y Nacho Vegas se encontraron en el puerto de Santa María, Cádiz, y con la ayuda de Paco El Loco, grabaron un disco doble, El Tiempo de las Cerezas. Búmburi rescató algunas canciones del que iba a ser su próximo disco de estudio, Judas, que finalmente no vio la luz. Con otras nuevas composiciones lanzó un disco que recibió buenas críticas en general. El título inicial era Búmburi y Vegas, aunque también se barajó la posibilidad de que fuese al revés, Vegas y Búmburi. Finalmente se publicó con su título definitivo, El Tiempo de las Cerezas, el 18 de septiembre de 2006. Los documentales en la radio para gente de fama. Las crónicas de fama. Luego hay canciones que sí que necesitan mucho más dedicación y que en realidad solo tienes como una idea vaga de lo que puede llegar a ser y no la terminas tan fácilmente y que te acompañan durante dos o tres años. Entonces esas canciones principalmente surgen de un motor parecido a este que es, tengo el estribillo, lo tengo clarísimo, luego de repente te cuesta dos años terminar las estrofas. El viaje a ninguna parte era un disco que compuse en movimiento durante un viaje. Flamingos y Pequeño los compuse en una casa de veraneo que tenían mis padres en la playa. Me iba en invierno, me gusta mucho la playa en invierno, parece muy inspiradora. Gelville Deluxe y las consecuencias los hice de la manera Nick Cave, que es la manera del oficinista. Yo lo que hacía era levantarme muy pronto, tomar mi taza de café y ponerme a leer o a escribir. Comer no bajaba al estudio y dedicaba toda la tarde a grabar canciones. Tuviera algo o no tuviera nada, independientemente de eso. Siempre hacer esa rutina de alguna forma te lleva también a que cuando aparece la musa te pille con un bolígrafo y una guitarra. Yo cada vez pienso que tengo menos oficio y que dependo más de la inspiración y eso por supuesto que asusta. El miedo a la hoja en blanco, eso es algo que yo creo que casi todos nos pasa. Todo valió un serpazo al corazón, disimulo, no hay delator, palpitación. Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, ciertas siglas de papel. Que en puro ser quiero que seas tú. Dímelo, dímelo una vez, por credencia por favor. Dímelo con pieza, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, tal vez no pudiste, dímelo. Ese recorte en verso, división con diestra, cada frase con sigilo. Si cae triste melodía, no existe huella y tu carta me nubló. Dímelo con pieza, tal vez no existas. Quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, fue una burla por favor. Dímelo con pieza, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida, criatura de rubí, ¿qué puedo hacer sin tu rigor? Esa ternura infierta, aunque me muera en ella, cada frase con sigilo. Si cae triste melodía, no existe huella y tu carta me nubló. No, aunque no deba suplicarte, vendímelo una vez. No, aunque tal vez deba indignarme, hazlo otra vez. Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un beso, inténtalo una vez. Antes de cada cita, mi deseo es que me digan. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, por creencia, por favor. Dímelo, dímelo. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú, dímelo, dímelo una vez, fue una burla por favor. Dímelo, 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 dímelo. La reunión de héroes del silencio, según anunció la propia banda en un comunicado oficial, tenía como objetivo celebrar el vigésimo aniversario de sus primeras grabaciones. Además de tocar en Zaragoza dos noches, ofrecieron conciertos en Sevilla, Cheste, Valencia, Buenos Aires, Guatemala, Los Ángeles, México, Distrito Federal y Monterrey. La expectativa por la vuelta de Búmburi y Héroes del Silencio fue tal que las entradas tanto en Guatemala, México y España se agotaron a las pocas horas de haberse puesto en venta, con colapso informático de la página web en la que se vendían. En total, los 10 conciertos contaron con la asistencia de casi medio millón de personas. En España, el concierto de Cheste fue uno de los más multitudinarios de la historia del pop rock en castellano, y debido a la enorme afluencia de público, se estima que accedieron al recinto cerca de 80.000 espectadores. Se formaron colas kilométricas en la carretera que unía a Valencia y alrededores con el circuito de velocidad donde se celebró el concierto. Desde la plaza de armas de un lugar cualquiera, te escribo una carta para que tú sepas lo que ya sabías. Aunque no lo dijeras, espero que llegue a tus manos y que no la devuelvas. Que pagues el rescate que abajo te indico, yo tampoco me explico por qué no acudí antes a ti. Pero nadie puede salvarme, nadie sabe lo que sabes y tampoco es la vida lo que vale. No hay dinero ni castillos, ni avales ni talonarios. No hay en este mundo, aunque parezca surgo ni en planetas, por descubrir lo que aquí te pido. Y no te obligo a nada que no quieras, las fuerzas me fallan, mis piernas no responden, te conocen, pero olvido a ti. Decidí por eso mismo un mecanismo de defensa. ¿Cómo está, impresa cómo está mi alma, con la calma suficiente, ser más fuerte, enfrentarme cuanto antes a la verdad? ¿Cómo está, impresa cómo está mi alma, con la calma suficiente, ser más fuerte, enfrentarme cuanto antes a la verdad? ¿Cómo está, impresa cómo está mi alma, con la calma suficiente, ser más fuerte, enfrentarme cuanto antes a la verdad? No hay descansado ni en planetas por descubrir lo que aquí te pido. Y no te obligo a nada que no quieras, las fuerzas me fallan, mis piernas no responden, te conocen, pero olvídate. Cuéntate. Música Y no te olvido a nada que no quieras Las fuerzas me fallan y mis piernas no responden Te conocen, pero no llegan a ti El título del quinto álbum de estudio de Búmbori, Howbell Deluxe, proviene del nombre de la casa-estudio que el cantante tenía en el puerto de Santa María, su residencia hasta que decidió mudarse a Los Ángeles. Salió a la venta el 7 de octubre de 2008, después de empezada la gira de presentación y con varios meses de retraso respecto de la grabación que tuvo lugar durante la primera parte de 2008. La producción corrió a cargo de Phil Manzanera, grabado y mezclado en los estudios Musicland en Gerona y masterizado en Starling Sound en Nueva York. Curiosamente, Búmbori volvió a contar con Manzanera en la producción, después de estar con Héroes del Silencio, al igual que hiciera con Radical Sonora en 1997. Una de las cosas clarísimas que tengo cada vez que me meto en el próximo proyecto es, bueno, lo que no quiero hacer es repetirme. Entonces, como no me quiero repetir, tengo que investigar en algunos terrenos que no he pisado anteriormente. Y moverte por arenas movedizas puede causar cierto vértigo y cierto temor a determinada gente. A mí me apasiona. La verdad es que me gusta mucho la aventura y me gustan los deportes de riesgo y todo este tipo de cosas. Entonces, yo considero casi componer un nuevo álbum como un deporte de riesgo, en el que lo que me interesa y lo que me gusta es llegar a lugares que no había llegado anteriormente, pisar terrenos que no había pisado y aprender algo en el camino. Las crónicas de fama. Ciento dos cinco. Fama. Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras, queda. Queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo un beso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda, queda, queda un gesto amable, para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas, solo es pena. Queda, queda, queda un gesto amable, solo quedan las ganas de llorar, para ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar Para ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar No voy a matar Es un disco difícil y que yo creo que por eso hemos sacado el single Frente a frente, que es una versión de Manuel Alejandro, de Janet, que canta el disco. Es un disco difícil de radiar Es un disco en el que se tratan temas complejos y delicados y dolorosos. Yo creo que tienes que buscar el momento para escucharlo. Yo creo que es el disco más difícil que he realizado hasta ahora, pero también por otro lado pienso que es un disco especialmente intenso y emocionante y que el que se asome a las tinieblas y tenga ganas de hacerlo, creo que va a encontrar belleza. Las consecuencias se lanzó el 16 de febrero de 2010. Nuevamente se editaba en formato vinilo, CD y online. La versión digital del álbum contó con una canción adicional, Los Amantes. Los más aficionados han especulado con la posibilidad de que algunos temas ya estuvieran compuestos cuando se grabó Hellbill Deluxe. El propio Boomburi reconoció que presentó a Phil Manzanera para la producción bastante más temas de los 15 que finalmente se grabaron para las consecuencias y que su productor y amigo rechazó varios, quizá porque no encajaban con el perfil de sonido que quería dar a aquel disco. No interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos, que no me deje. No interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos, que no me deje. No interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos, que no me deje. No interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos, que no me deje. No interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos, que no me deje. mismo me acuso que no me atrapé no me hundan si prefiero no estar quieto que no me pongan en un aprieto por algo que no está en mi mano soy vagabundo siempre de paso de aquí, de allá de todo el mundo no tengo dueño no soy tu esclavo un poco tuyo y de todo el mundo soy vagabundo siempre de paso de aquí, de aquí, de allá de todo el mundo no tengo dueño no soy tu esclavo un poco tuyo y de todo el mundo que no me atrapé que no me atrapé lo hundano si prefiero no estar quieto que no me pongan en un aprieto por algo que no está en mi mano que no interrumpa que no interrumpa lo cotidiano mis pensamientos mis pensamientos y se lanzó y se lanzó al mercado en el formato de doble CD edición digital y triple vinilo este último en una serie numerada y limitada una vez más la distribución de las canciones estaba más pensada para el vinilo que para el CD se trataba de un disco de 24 canciones que contenía temas de todos sus discos una cosa es la imagen pública que es una cosa que quizás tú crees que puedes controlar pero al final es totalmente imposible hay otra persona ahí que se hace una idea de lo que tú eres y de cómo piensas y de por qué vistes cómo vistes y etc, etc yo intento intento llevar una diferenciación muy clara entre mi vida privada y mi vida pública y sé perfectamente cuando de repente pues estáis encendiendo una cámara y estamos hablando para que transmitir algo a alguien que hay ahí y posiblemente yo en mi vida privada pues soy de otra manera principalmente soy más callado y me gusta hablar mucho menos de lo que me obligan las circunstancias y luego también bueno tengo otro tipo de aficiones en las que obviamente pues no llevo unos zapatos tan bonitos como estos a mí me gusta mucho el mar me gusta mucho el submarinismo la navegación y es una cosa a la que le intento dedicar también mucho tiempo y es otra cosa en mi vida diferente totalmente diferente a esta entonces claro la gente puede tener una imagen de lo que tú eres más o menos pero al final es una imagen que yo creo que se relaciona exclusivamente con el Enrique Bumburi público que es el cantante que es el que por mi parte es el único que yo quiero que sea conocido por parte de la gente y no por mí sino por mis canciones yo salgo a defenderlas y doy la cara por ellas pero en realidad a mí me hubiera gustado ser un poco como si os acordáis del grupo Los Residents que llevaban en la cabeza un ojo y no se les veía las caras y que no se sabía quiénes eran yo podría llevar un ojo en la cabeza Los Documentales en la radio para gente de fama Las Crónicas de Fama Sácame de aquí No me dejes solo O todo el mundo está loco Dios es sordo Dicen que si continúas algún lugar llegarás Debe de hacer falta bastante caminar No solo mala hierba solo hierba en mal lugar Cabeza de calabaza El martes El martes de carnaval Hubo un momento en que pudimos decir que no que lo sentimos Nos debimos confundir Escribiremos nuevas reglas Esta es la primera de ellas Está prohibido prohibir Sácame de aquí No me dejes solo O todo el mundo está loco Dios es sordo Sácame de aquí No me dejes solo No entiendo No entiendo qué nos pasa todos Hemos perdido la razón Nos hemos equivocado Teniendo toda la razón Aún podemos ser libres Dentro de una canción Hubo un momento en que pudimos decir que no que lo sentimos Nos debimos confundir Escribiremos Escribiremos Nuevas reglas Esta es la primera de ellas Está prohibido prohibir Sácame de aquí No me dejes solo Oh, todo el mundo Está loco Dios es sordo Sácame de aquí No me dejes solo No entiendo qué nos pasa todos Hemos perdido La razón La razón Sácame, sácame Sácame No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes La historia de nuestra música La música de nuestra historia Los documentales de fama Las crónicas de fama Consulta en nuestras redes sociales Los horarios de nuestras repeticiones Fama ciento dos cinco En el ciento dos cinco de fama Música Historia Los documentales de la radio para gente de fama Las crónicas de fama Consulta en nuestras redes sociales Los horarios de nuestras repeticiones Fama ciento dos cinco La disquera EMI editó en vinilo Un set de recopilatorio a finales de dos mil once Que recogía toda la discografía De estudio de Bumburi Hasta ese momento Incluía sus seis primeros discos Más el tiempo de las cerezas Grabado con Nacho Vegas Suponía la primera edición en vinilo De los cuatro primeros discos del cantante Y el tiempo de las cerezas Este lanzamiento vendría a satisfacer La pretensión del propio cantante Que quería que toda su discografía Se pudiera encontrar en vinilo Todos los discos fueron editados En formato de doble vinilo Excepto el álbum Las consecuencias Que consta de un solo vinilo Formato que no encaja del todo Con los discos de menor duración Ya que en estos Una de las caras del disco Ha quedado sin grabación alguna La caja se acompañó De un libro firmado por Juanjo Hordas Donde se analiza cada álbum De forma detallada El séptimo disco de Bumbury en solitario Que se tituló Licenciado Cantinas Se lanzó en diciembre del 2011 Y se grabó en los estudios Sonic Ranch de Texas Durante la primavera estadounidense Producido por él mismo Y contó con las colaboraciones especiales De Dave Hidalgo Flaco Jiménez Charlie Moslehead Y Eliades Ochoa Se rodeó de su banda habitual Más el percusionista Kino Bejar Que dejó claro Grabar lo nuevo de Bumbury Ha sido increíble Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace Pérez del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y decían que bonito Era vernos pasear Queriéndonos infinito Pensaban siempre será Igual Como lo permitimos Que es lo que hicimos tan mal Fue este orgullo desgraciado Que no supimos tragar Y engáñame un poco al menos Dí que me quieres Aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Te supieron hacer reír Y que el único que te importa Es este pobre infeliz Me calaste hondo Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace Si todo lo que nace Pérez del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Música Y el día que yo me muera Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Se llore frente a mi ataúd Que esta herida En mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Hasta que te vea llegar Me calaste hondo Y ahora me dueles Si todo lo que nace Pérez del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va El día 29 de octubre de 2013 Salió a la venta El octavo material de estudio De Búmburi, Palo Santo Un disco de cambio personal Y sonido particular Fue compuesto entre 2010 Y 2013 Y se da la particularidad De que las primeras maquetas Originales Fueron robadas Cuando asaltaron La vivienda del cantante En Los Ángeles Y robaron Su computadora personal Búmburi afirmó Ahora lo tengo que Reconstruir mentalmente No voy a recuperar El archivo al 100% Lo voy a recuperar De otra forma Y en ese momento Va a aparecer una canción nueva Creo que puede ser Interesantísimo Yo creo que todos los días Te levantas con Algún pequeño sueño Algún pequeño objetivo Quizás no es una cosa así Grandiosa Tipo Quiero conquistar Hungría O algo así Sino una cosa Mucho más pequeña Por supuesto En el mundo de la música Yo aspiro todavía A componer una canción De las buenas Y aspiro a hacer un disco Mucho mejor Y aspiro a cantar Mucho mejor Creo que todavía me queda Y que puedo ofrecer Un disco Interpretando realmente bien Y que puedo cantar Mucho mejor De lo que he cantado hasta ahora Las crónicas Las crónicas Las crónicas Las crónicas Las crónicas Ignition 9 8 7 6 5 4 Ignition 2 1 0 Ignition 1 2 12 7 7 9 Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final, el cocodrilo, astronauta, soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides ya pasó, no fue para tanto, ¿y desde aquí? Todo es insignificante, nada es tan preocupante, y el espacio es un lugar tan vacío se ente. Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? No volverás a ver la mirada triste del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible, y la tripulación se quiere despedir desde aquel. Dejo esta grabación, a falta de algo mejor, la soledad es un lugar tan vacío se ente. Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Lady, Lady Blue, sin control, sin control, sin control, sin control, sin control, sin control, sin control. Desde hoy, no temas nada, no hace falta ya, todo se fue con el huracán. Nada que va de las vueltas que el tiempo nos dio Todo se fue con el huracán No, 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 no Estas son las últimas cosas Y no vuelven jamás Desaparecen y no vuelven jamás Desaparecen y no vuelven jamás Estas son las últimas cosas La esperada grabación de un concierto acústico bajo la conocida modalidad MTV Unplug Se grabó el 1 de septiembre de 2015 Y se caracterizó por contar con un repertorio de canciones poco usual y distintivo al interpretado en las anteriores presentaciones en vivo El concierto contó con la participación de invitados especiales como Carla Morrison, Robbie Draco Rosa, Betuzda Morla, León Larrigue y Pepe Aguilar Se emitió por el canal MTV Latinoamérica el 26 de noviembre de 2015 Y posteriormente salió a la venta bajo el nombre MTV Unplug, el libro de las mutaciones De este álbum surgió la gira musical llamada Mutaciones Tour 2016 Donde Bumburi celebró sus 30 años de trayectoria musical El 31 de agosto de 2017 Mediante sus redes sociales Se dio a conocer la noticia de lanzamiento del noveno álbum de estudio de Enrique Expectativas Previsto para el 20 de octubre Mediante un cortometraje Que muestra el proceso de grabación Y la intimidad de los músicos En el cual crea una mezcla de sonidos Que mantiene la esencia de su música Las crónicas de fama Por el ciento dos cinco Las crónicas de fama 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 Toma, ciento dos cinco No ando buscando grandeza, solo esta tristeza me deseo curar Me marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás Yo solo sé que es lo que me queda, en todo lo que yo no puedo llevar Me siento en Catanamérica, en Antigua quisiera morir Parece que no me ocurre yo en África No ha sido esa huida y el ritmo No ha sido esa huida y el ritmo Viene extraño en mi tierra Aunque la queda de verdad Pero mi corazón me aconseja No ha sido esa huida y el ritmo 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 No ha sido esa huida y el ritmo